¿Cómo es la mía? Bien. ¿Cómo está el calor? ¿Qué? ¿Cómo está el calor? Capaz que me hacía apagar. ¿Y por qué no se hace el agua? A ver, a ver que la pantalla un poco lo ve. Esta es una historia verdadera, la que voy a cantar, el día que nos encontramos con Birkinia por primera vez para pensar el espectáculo. Ella me citó en un bar de Alcalá de Gales. Que daba muy riesgo, por eso que quedé callado. Y llegué, llegué. Y empecé a entrar en el bar y empecé a esperar. Y Birkinia tardaba, llegaba tarde. Y el camarero me miraba. Con ojos píscaros. Y diciendo, mirá este tonto que está esperando a una chica que no viene. Y como a mí eso no me había pasado nunca, porque mi mamá, el primer llanto, inmediatamente llegaba rápidamente. Bueno, entonces ahí me acostumbré y nunca había esperado a nadie. Y entonces, para que el camarero no se burlara de mí, me puse escribiendo un poema. Que gentilmente se lo dicté a Birkinia Bandoverde. Delante. Mientras espero en el bar. Mientras espero en el bar. Escribiré algún poema para que nadie pueda hablar, que he venido a trabajar. Un poema merodioso. Que te arranque alguna lágrima. Así no podrás dudar, que mi deseo te haga. Y luego volverte a llegar, tal vez más tarde que nunca, con que este muño me estira, saludando a todo el barrio. Y haré una caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde, para dejarte escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Un poema merodioso. Un poema merodioso. Que te arranque alguna lágrima. Así no podré dudar, que tu deseo me ama. Y luego volverte a llegar, tal vez más tarde que nunca, con que este muño me estira, saludando a todo el barrio. Y en la caricia tal, subiendo por tu cintura, luego besaré tus labios, tu cuello, tú sin razón. Y tú me dirás, mi amor, he llegado un poco tarde, para dejarte escribir, hermosos versos de amor, que mi bailar necesita. Que mi bailar necesita. Que mi bailar necesita. Gracias. Gracias. Vamos a dormir la fiesta Vamos, vamos a dormir la fiesta Esta noche voy a grabar Desde que salga la luna Hasta el alma y algo más Yo no quiero el cazón Quiero ensayar este paso Que cuando me sale bien El mundo es lo que no te ama Y tú también Vamos, mujer No me digas Que descansar te hace mal Y el paso del cual tú hablas Pasa Pasa Nunca te ha salido mal Nunca me ha salido mal Pero descansar no quiero Cuando me toca bailar Soy Con alma Sin cuerpo Y en la fiesta Mi querido Yo Suelo contar las alas Es por eso Que esta noche Bailaremos Hasta el alma ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!